Hola amigos de youtube, en este vídeo te voy a mostrar cómo dibujar a Teodoro de Alvin y las ardillas, así que comencemos a dibujar. Comenzaremos con un lápiz grafito número 3D dibujando las orejas y la cabeza. Lo vamos a hacer de esta forma, así. Dibujamos los pelitos de la cabeza y ahora vamos a dibujar la otra oreja. Ahora vamos a ir bajando para dibujar los costados de la cara. Vamos a hacer lo mismo con el otro costado de la cara y lo vamos a hacer de esta forma, así. Cuidadosamente también vamos a dibujar el mentor de nuestra ardilla. Ahora trazaremos esta línea que se conectará con la nariz de nuestro dibujo. Y ahora vamos a dibujar la nariz. Ahora cuidadosamente vamos a dibujarle la boca. Le dibujaremos los dientes también. Ahora vamos a dibujarle los ojos. Afinamos algunos detalles de su su rostro y ahora vamos a comenzar a prepararnos para dibujar el cuerpo y lo haremos de esta forma. Ahora vamos a lanzar una línea para dibujar el brazo de nuestra ardilla y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a dibujarle la manga y ahora vamos a dibujarle la mano a nuestra ardilla. Ahora vamos a dibujar el estómago y la parte inferior de la ropa. Como Teodoro es un poco gordito vamos a dejarle más espacio en la ropa en la parte de abajo. Le dibujamos los dedos de la mano izquierda y ya prácticamente estamos preparados para dibujarle las piernas y las vamos a hacer de esta forma. Aprovechamos también de dibujarle los pies y los dedos. Ahora le dibujamos el pie izquierdo. No tengas miedo en cometer algún tipo de horror en esta etapa del dibujo. Recuerda que una vez que marcaremos el dibujo con un plumón vamos a borrar todos los trazos realizados con lápiz grafico. Ahora si te fijas estamos dibujando las uñas de los pies. Ya prácticamente el cuerpo está terminando. Solo nos falta dibujarle la cola. Y la vamos a hacer de esta forma. Le dibujamos algunos pelitos y lanzamos una línea divisoria en la cola. Le creamos algunos detalles en la ropa. Remarcamos algunas líneas. Y prácticamente ya estamos listos para comenzar a marcar nuestro dibujo con un plumón. Ahora que estamos listos vamos a utilizar un plumón que no sea con una punta muy gruesa y vamos a comenzar por marcar la cabeza y las orejas. Lo mismo que al principio con el lápiz grafito. Recuerda que si en algún momento estás incómodo dibujando puedes mover la hoja hacia el lado que te favorezca para así que tus trazos queden mucho más claros y precisos. Marcamos el pelo. Y vamos a marcar la otra oreja. La cara la vamos a dejar para el final. Así que vamos a marcar con el plumón el cuerpo. Vamos a marcar los brazos. La manga. Y la mano. Ahora marcaremos la parte de abajo y el estómago. Y también vamos a empezar a marcar las piernas. De esta forma. Ahora marcaremos la parte de abajo y el estómago. Y también vamos a empezar a marcar las piernas. De esta forma. Dibujar es en verdad un verdadero relajo. Espero que para ti también lo sea. Le dibujamos las uñas de los pies. Terminamos por dibujar la pierna derecha. Parte de la ropa. Dibujamos el estómago. Y ahora vamos a dibujar el otro pie de nuestro dibujo. Ahora dibujamos el bolsillo. Y prácticamente el cuerpo ya lo tenemos terminado. Dibujamos la cola. Los pelitos de la cola que habíamos hecho previamente con lápiz grafito. Y ahora vamos a terminar el rostro de nuestro dibujo. Le dibujamos cuidadosamente la nariz. Las líneas que se conectan con la nariz. Y muy cuidadosamente los ojos. Ahora vamos a dibujarle la boca. Los dientes. Y la parte de abajo de la boca. Pintamos los ojos. Ahora el ojo izquierdo. La línea del frente de nuestra cara. Y prácticamente ya nuestro dibujo está terminado. Remarcamos algunas líneas. La mano que nos faltaba. La terminamos por remarcar. Y ahora con un rápido graf punta fina. Vamos a hacerle todos aquellos detalles que requieran de un lápiz más pequeño. Algunos detalles en las orejas. Le pintamos la boca. Parte de la ropa. Algunos detalles del bolsillo. Y nuestro dibujo ya está listo. Ahora con una goma de borrar vamos a sacar todas las líneas que lanzamos con nuestro lápiz grafito. Recuerda siempre borrar en una dirección para así no arrugar la hoja. Cono nochmal. ¡Gracias! y ya está completamente listo se parece bastante al original no crees espero que el tuyo haya quedado igual bueno ya viste que no es tan difícil espero que tu dibujo haya salido muy bien y recuerda si el vídeo te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal dibújame online nos vemos en un próximo vídeo y y y y